Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a ver todo lo nuevo de Counter Strike 2 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas La que se lió en el día de ayer Resulta que SL, como sabéis, una de las mayores organizaciones Que celebran torneos de Counter Strike Subió un vídeo haciendo referencia a innovaciones de Counter Strike 2 Vamos a ver el vídeo Porque ha dado mucho de lo que hablar Y ya entenderéis por qué, ¿vale? Bueno, está en inglés, como estáis oyendo Básicamente dice que está el meta muy establecido Y que van a meter innovaciones Y la primera es bounties, que son como recompensas, ¿vale? Si llevas varias rondas sin morir Te darán más dinero, ¿vale? Cuando mates a esa persona Tormentas eléctricas Una Zeus con skin por ahí Bueno, si hay un humo, se lía Camuflaje Bueno, como sabéis Contené sé que hay camuflajes Pero lo van a llevar a otro extremo, chicos y chicas Permite a los jugadores fusionarse con el entorno Ah, qué barbaridad Rotaciones Van a redefinir los movimientos Aparece un coche ¿Qué es lo siguiente en contra de S2? Ni nosotros lo sabemos Esto parece Rainbow Six Están preparados para muchas sorpresas Comenta para tener un 99,9% de acceso a la beta ¡Suscríbete al canal! Pues este vídeo, chicos y chicas En 22 horas Desde que estoy grabando este vídeo Casi un millón de visitas Había gente que se lo creía No sé por qué Evidentemente Es una broma que ha querido gastar Nuestros amigos de SL Y es uno de los vídeos más elaborados Que he visto desde hace mucho tiempo Así que, chicos y chicas Quería comentar este tema Pero, Black ¿Hay algo de verdad Que sea, pues eso No tangible ¿No? Que vamos a ver en Counter Strike 2 Sí, chicos y chicas Hay un par de cosas que quería traeros La primera Aquí tenéis cómo se ve Santorini en Source 2 La verdad es que se ve muy, muy bonito Y ya podemos confirmar Que este mapa estará en Counter Strike 2 En este caso os traigo 8 fotos Que son las que ha subido FM pone Como sabéis Creador de Santorini Al igual que creador También en conjunto A otros diseñadores del mapa de caché Y hay una cosa que me ha flipado Chicos y chicas En el Major Se podía jugar Inferno en Counter Strike 2 Pero esta es la única imagen Que tenemos del mapa Así que Que sepáis Este mapa evidentemente va a llegar Y de momento Este es el vistazo De larga de A La verdad es que El cambio Va a ser muy tocho En este mapa Visto como está Pues ambientado Porque hay mapas Por ejemplo Dastos Que no ha cambiado apenas nada Pero vemos chicos y chicas Que Inferno Si que va a recibir Unos cuantos retoques visuales Y por último Y con esto Acabamos vídeo cortito Porque tengo que ser honesto No hay mucho Desde hace meses Ha vuelto el tema De pets Vale Como sabéis En la base de datos Se descubrió Que había un apartado de pets Que es ese La traducción es animales Y resulta que En la reciente actualización Que ha recibido ContraSake 2 Se sigue haciendo referencia A esto Aquí pone arriba Es equipable Pero no es un arma Y en el slot Aparece Pet Animal Y como veis Vuelve a aparecer En otra base de datos Chicos y chicas Que queréis Que puede significar esto Yo no tengo ni idea La verdad Habrá más cosas Que gallinas Se podrán coger las gallinas Y lanzarlas Yo no tengo ni puta idea Pero me gustaría saber Que opináis En los comentarios Y dicho esto Me despido Por el vídeo Del día de hoy Vídeo cortito Pero como digo Es lo que hay Y bueno Pues es lo que he podido traeros Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Que os haya resultado informativo Y si ha sido así Realmente botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao